No hay ningún beneficio que deje la guerra ni la violencia. La paz sienta los cimientos para que cada colombiano joven y de todo país, para cada joven pueda llegar a realizar su potencial completo. La paz mejora las relaciones con otros países. Los beneficios de la paz son indiscutibles y los aspectos negativos de la guerra y del conflicto son también indiscutibles. Les deseo lo mejor en consolidar los acuerdos que están adelantando y en encontrar esa paz que han buscado por tanto tiempo. Y les deseo lo mejor en la implementación en los años que vienen, en el post-conflicto, para hacer que esa paz adquiera raíces muy profundas que nunca se destructen. Gracias.